Y hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para el canal y pues bueno chicos, esta vez como ya vieron les traigo una comparativa de por qué Brawl Stars es mejor que Free Fire Y pues bueno, primero que nada lo que yo digo no es verdad, o sea, simplemente a mi me gusta más Brawl Stars y pues bueno, quise hacer este video Es por mero hecho de entretenimiento, yo quiero entretener, no quiero hacer ninguna polémica ni nada de eso, tampoco quiero como que digan Ah, yo odio a Free Fire porque no lo odio, de hecho hubo un tiempo hasta en el que lo jugué Pero pues bueno, es por mero entretenimiento, si te lo quieres tomar como entretenimiento está bien, si no, pues no Y otra cosa, si a ti te gusta Free Fire, tú juega a Free Fire, muy últimamente es tu tiempo y si a ti te gusta, tú diviértete jugándolo Pero pues bueno, aquí les tengo las grandes diferencias entre Brawl y Free Fire En esta comunidad no somos tan tóxicos, si alguien no juega muy bien es como que no wey, no debes de hacer eso y ya O sea, simplemente es como nos ayudamos a ser mejores en el juego Aquí no la cagues tantito porque ya te empiezan a llamar manco y le empiezan a desear la muerte a tu mamá O sea, no, 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 no la puedes cagar ni poquito Este juego lo jugamos por diversión, puedes encontrarte una persona de 19.000 copas jugando con alguien de 8.000 Y no va a haber ningún pedo, o sea, tampoco te va a decir como, ah, puto manco de mierda, no Somos de que nos ayudamos entre nosotros chicos, o sea, ustedes me entienden, ¿no? Supongo que han jugado con alguien con bastantes más copas que ustedes y es algo mágico este juego Aquí no mames, si tú eres platino 1 y estás jugando con alguien de platino 2 y lo haces perder Aunque sea un punto, ya se enojó contigo, ya no quiere volver a jugar contigo en su perra vida Ah, puto manco de mierda, ya saben cómo son La opción de meterle dinero al juego es bastante opcional Ya que no es como que te otorgue una gran ventaja meterle dinero al juego Simplemente es para que tus personajes sean más bonitos, comprar skins o si te ayuda a avanzar Pero la verdad es que tampoco es como que pases de ser un manco a ser un pro por meterle dinero Aquí le tienes que estar metiendo 500 pesos por semana Porque cada semana sacan un arma con doble velocidad de disparo Y esas armas te dejan mamadísimo, o sea, te enfrentas con alguien que no la tiene y vas a ganarse o sí Este juego es conocido mundialmente, lo conocen tanto en México como en Argentina, como en Canadá, como en China, como en cualquier lugar O sea, este juego es mundialmente, o sea, une a las naciones, chicos O sea, te puedes encontrar jugando con un árabe, con un chino, con quien sea Es arte Este juego nada más se juega en ciertas partes de América y en una que otra parte de Asia, entre ellas Tailandia Pero en donde se juega, se juega bastante, eso sí hay que admitirlo ¿Cuál es el pedo? Que son diferentes regiones, no puede jugar alguien de México con alguien de Argentina Eso, una tachota, chicos Hicieron una colaboración con Line, una de las redes sociales más grandes de Asia Colaboración con Alok, un DJ que ni su mamá conocía Este juego supo ganarse a su público Tiene a sus jugadores porque el juego se lo merecía, porque supo crecer por sí mismo PUBG Aquí podemos ver a youtubers esforzándose por crecer, haciendo videos totalmente reales Y claramente poniendo exactamente lo que es en el título Sin clickbait, no pasas de las cinco vistas Y por último, esto es lo que pasa si llevas más de una semana jugando Brawl Stars Oh, vaya que se cargaron a Darry Jaja, le bajaron el rango y le bajaron todo Jaja, pobrecito, ya nadie lo va a usar Y esto es lo que pasa cuando llevas una semana jugando Free Fire Y pues bueno, eso ha sido todo Recuerda que si el video te gustó te puedes suscribir y dejar tu like También comenta cualquier cosa, o sea Y recuerda, esto no es para decir que Ay, Free Fire es mal juego No, o sea, si te gusta, pues diviértete Nos vemos en el siguiente video